Ya lo tenemos a nuestro entrevistado en línea, vamos a recibir al titular de la bancaria aquí en la ciudad, Juan Carria, a quien le decimos buen mediodía y bienvenido a la radio del Canal del ECO. Juan, ¿cómo estás? Cecilia y Andrea, te saludan. Cecilia y Andrea, ¿cómo les va? Buenos días. Bien, muy bien, Juan. Bueno, con algunas novedades del sector que nos parece importante compartir, ¿no?, con todos los ciudadanos. Sí, sí, esto obedece a un cambio de horario por el periodo de estival de 8 a 13 horas. Este periodo tiene como fundamental tratar de dar un mejor servicio a quienes son los jubilados. Quiero dejar en claro que esta nueva modalidad de horario, que es solamente por tiempo estival, obedece no solamente a la banca pública, sino también a todos los bancos, ya sean privados, extranjeros o privados nacionales. Esto obedece a que estamos en pandemia, si bien no estamos en aislamiento, pero estamos en un periodo de distanciamiento. Sí. Y siguen recomendando como medida preventiva y de seguridad que no se acumule gente en lugares cerrados, más teniendo en cuenta que la franja estaría por ahí más vulnerable son nuestros adultos mayores, es que se ha dictaminado este horario porque tenemos en cuenta que no pueden estar dentro de un lugar cerrado. Por ende, nosotros vemos que las colas se hacen fuera, se hacen fuera del banco y se van haciendo entrar de forma dosificada a nuestros adultos mayores para que cobren la jubilación. Bueno, primero contanos a partir de qué horario van a estar funcionando mañana. Mirá, ahí te digo que hay bancos que ya han sido notificados porque acá hay una cuestión, hay un gris. Sí. El tema es el siguiente. Si bien esta determinación la toma la provincia de Buenos Aires y directamente articula con el Banco Central, lo que hizo la provincia de Buenos Aires es que en sus 135 distritos buscara adhesiones para tomar más en cuenta, la provincia de Buenos Aires toma en cuenta a cada uno de los municipios. Hay municipios que se han respondido de forma acelerada y en tiempo y forma la adhesión, algunos por una cuestión no de maldad no se han adherido total. El caso nuestro es que también hoy a las 9 de la mañana recién se aliviren y responden a la provincia de Buenos Aires con esta nueva modalidad, lo que todavía no han sido notificados algunos bancos. Ahí es donde tenemos un gris. Pero el horario de esta nueva modalidad es a partir de las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Tengamos en cuenta que si no los jubilados tienen que estar hasta las 15 horas. Así es que en verano agarremos el calor que hace afuera. Bien. Juan Manuel, teniendo en cuenta que la población de los jubilados siempre le gusta en esta costumbre, ya que es tradicional, ir a la entidad bancaria a cobrar su sueldo, le cuesta acostumbrarse a esto de utilizar la tarjeta de débito. Durante mucho tiempo la mayoría de las entidades bancarias han puesto sillas, televisores, aire acondicionado, teniendo en cuenta la situación de pandemia y que ahora las filas van a tener que ser afuera. ¿Tienen previsto poner, no sé, sombrillas, sillas, por ahí algún dispenser con agua? ¿Visto que, bueno, las temperaturas a veces pueden ser altas, pueden tocar días de lluvia? ¿Han previsto algo de eso como en su momento lo hicieron adentro para cuidarlo de una forma que realmente esperaban cobrar su jubilación, pero bien cómodo? Bueno, tengo que decir que lamentablemente desde que arrancó la pandemia no se ha tenido los jubilados como corresponde en un lugar cerrado y con lo que vos decías, lamentablemente no por mala voluntad de ningún empleado, ni tampoco empleador, porque quiero separar el empleador del empleado, lamentablemente obedece a una cuestión protocolar para prevenir la salud. Por el otro lado, eso es determinación de cada una de las instituciones. ¿Yo qué soy? Yo soy representante de los trabajadores y cada uno de los empleadores sabrá cómo mejor atender a sus jubilados o no, cómo mantener un mejor cuidado o no. Nosotros lo que siempre hacemos como empleados es tratar de trabajar de la mejor manera posible en pos de nuestros adultos mayores. Ahora, tu respuesta se la tendrías que hacer quizás a alguno de los dueños de los bancos, no a quien representan los trabajadores. No te puedo dar respuesta, lamentablemente. Exacto, sí, sí. Es verdad. Contar en relación al... Tenemos ahí un ruido de fondo. En relación al sistema de turnos, porque muchos sabemos que se dan con antelación, teniendo en cuenta la demanda para cualquiera que tenga que hacer un trámite allí en Ventanilla. ¿Se han reprogramado algunos turnos que estaban, bueno, en principio hasta las 3 de la tarde? ¿Cómo se va a trabajar con eso? Bueno, buenísima la pregunta, porque yo ya me la olvidaba, si no me la sé, me la olvido. Todos los turnos han sido peticionados de forma virtual. Por ende, también, por intermedio de un sistema, todos esos turnos se reubican. Vos, de la misma forma que peticionaste ese turno de forma virtual, el banco también está a vos, respondiendo en el nuevo horario, que en la mayoría de los casos es adelantarlo dos horas. Pero para eso, el banco, los sistemas que tiene el banco, va a estar respondiendo a cada uno de los usuarios. Bien. ¿Cómo ha sido durante este tiempo trabajar con esta modalidad de turnos? ¿Les ha sido más fácil a los trabajadores? ¿Qué ha pasado con los clientes? ¿Se piensa regresar a una normalidad a lo más parecido que existía antes? Sí, uno lo que quiere tratar de volver en su lugar de trabajo es la normalidad. Con respecto a los turnos, lo que tiene es la desventaja que a cada turno se le asigna un tiempo. A vos te dicen, por ejemplo, cada turno una operación dictamina 15 minutos. Entonces, cada 15 minutos se van dando turnos. Si no es realista, muchas veces se va con ciertas consultas o con cierto trámite al banco que lleva más de 15 minutos gestionarlo. Entonces, ahí no me queda una complejidad. O es decir, en 15 minutos tengo un intervalo de 15 minutos, pero muchas veces se lleva más tiempo a atender a la clienta o al cliente. Entonces, ahí tenés una complejidad. Esta es la primera complejidad que tenés. La intención es que realmente podamos volver, no solamente la actividad bancaria, sino como se está haciendo en distintos sectores, que se pueda volver a la normalidad de trabajo. Me parece que eso es lo más sano. No solamente para... Juan, ¿es mucho el personal que está, bueno, no pudiendo trabajar con esto de las restricciones porque son personal de riesgo o mayores de determinada edad? ¿Es mucho el personal que no está pudiendo ir a trabajar? No, 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 al contrario. Mirá, yo me atrevería a decir que hoy no llega a un 20%. Lo que sí, lamentablemente, muchas veces agrava la situación es que algunas sucursales, como es la sucursal del Banco Provincia, de Pintibuzón, como es la sucursal que tenemos del Banco Provincia en Colón, es que se hacen dos equipos que trabajan cada 15 días. ¿A qué obedece esto? Por eso, que en el caso que se contagie algo, tiene alguien, tiene que estar en la casa, este equipo volvería a trabajar. Por eso hay una rotación de equipos, porque si se contagia uno, tenés que cerrar la sucursal. La intención es no cerrar la sucursal. Por eso las sucursales que dotacionalmente se pueden, se están haciendo dos equipos. Bien. Juan, vamos a recordar que estamos hablando con Juan Carri, titular de la Asociación Bancaria en Tandil. Bueno, faltan algunos bancos, entonces, notificar, pero por lo pronto, a partir de mañana, la apertura sería desde las 8 de la mañana hasta las 13. ¿Esta medida se piensa extender hasta cuándo? Sí, hasta, mirá, la fecha presenta, justo tengo, recién tengo, del Consejo 5 de la Asociación Bancaria Tramada, pero decía, hasta la primera semana de abril. Bien, bien. O sea que serían, digamos, estos cuatro meses. Exactamente, el periodo estival. Bien. Vamos a hacer lo que es diciembre, enero, febrero y marzo. Perfecto, perfecto. Juan, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buena jornada. Juan Carri, titular de la Asociación Bancaria aquí en Tandil, dando cuenta del nuevo horario que van a tener precisamente las instituciones, tanto públicas como privadas, a partir de mañana, iniciarían actividades a las 8 de la mañana hasta las 13. Es importante esto que también destacaba, aquellos que hayan tenido los turnos, ya sacado con antelación, se los van a reprogramar mediante comunicación, también vía internet, vía mail. Así que, a tener en cuenta esto.